Estamos aquí en Popayán con la mejor policía del mundo, la Policía Nacional de Colombia. Tenemos todo el equipo y estamos siendo parte de la historia de esta hermosa ciudad. Un saludo muy particular a nuestros amigos los deportivos que el día de hoy se encontraban aquí en Popayán. Estamos siendo parte de la historia de esta hermosa ciudad, 26 de noviembre del 2016. Dios los bendiga.